Hola amigos bienvenidos una vez más a TV Super Glow Oficial, el día de hoy les traigo este platillo riquísimo son unas ricas enfrijoladas, hay dos formas en que las preparé yo, ustedes platiquenme en la cajita de información cómo la preparan y los dejo con el vídeo lo primero que hice para nuestras enfrijoladas es freír un trozo de longaniza que esté bien doradito le vamos a poner un diente de ajo y media cebolla porque se la vamos a dorar aquí mismo vamos a poner tres chiles de árbol dependiendo lo picocito que ustedes le den el sabor esto ya saben que viene siendo de cada persona, o sea su sazón de cada quien no porque hagan la misma receta va a quedar con el mismo sabor de la otra persona entonces acuérdense que la cocina es un laboratorio riquísimo yo puse a cocer los frijoles sin nada, o sea solito en los puros frijoles hasta el último les agregue un poquitito de sal entonces vamos a colar unos poquitos, estos los vamos a freír aquí mismo ya que tenemos listos estos frijoles vamos a molerlos así como los tenemos y vean qué fácil receta y riquísima este viene siendo un tip que les voy a pasar, el caldito de los frijoles ya sea negro o de estos que son flor de mayo podemos hacer una sopa y queda riquísima si quieren el secreto para hacer esta sopa deliciosa díganme en la cajita de información, mientras tanto les vamos a continuar con el videito de las enfrijoladas aquí en el vaso de la licuadora vamos a vaciar nuestros frijolitos que freímos aquí tenemos ya en el vaso de la licuadora, ahora los vamos a moler vean esto está riquísimo, ahora la vamos a volver a vaciar a nuestra sartén que se mantenga calientito, rico ahora miren, yo para enjuagar las paredes del vaso ocupé muy poquita agua y no suiza ustedes si tienen caldo de pollo pónganselo y queda súper rico ahora este poquito se lo vamos a vaciar aquí y vamos a dejar ahora sí que hiervan nuestros frijolitos ahora vean ya está riquísimo esto sazonado, huele delicioso, pica rico el sabor de la longaniza les dio, uy ese sabor delicioso apagamos y vamos a cambiar en otro sartén para freír nuestras tortillas vean ya que estamos friendo nuestras tortillas las vamos a dorar de la forma que nos guste suavecitas, muy duritas, díganme si han hecho la receta o forma de otra receta de que se la haya pasado el amigo o la amiga díganme en la cajita de información vean cómo la vamos a preparar algo súper fácil, rico y delicioso, nutritivo en la primera vamos a ponerle el jamón adentro así y en la segunda pues las tortillas bien rellenitas de frijolito y el jamón se lo ponemos encima para que se vea más colorido bienvenidos sean los nuevos, gracias por seguir suscritos díganme si les gustó la receta, si la van a hacer bienvenidos sean los nuevos, activen la campana para que cada video no se lo pierdan, gracias a los que siempre han estado aquí suscritos conmigo, vean qué deliciosas enfrijoladas síganme en mis redes sociales en arroba glowknifefashionoficial en instagram y síganme en tiktok, arroba, guión bajo, tvsúperglowoficial y vean qué delicia, vamos a terminar con nuestra cremita después de haberle puesto el quesito, la cebollita de haber bañado esas ricas tortillitas con el frijolito esto ya se me hizo agua la boca y eso que ya las comí las quiero volver a comer vean qué delicia estas enchiladas con el jamón dentro y estas enchiladas con el jamón por fuera ustedes usen la creatividad, la imaginación vean qué delicia y pues nos vemos en el próximo videíto que estén bien, bye bye